Haciendo figura a los centrales, que buen pase de túnel, se viene Vertel, otra vez Maca y le va a pegar Maca, va a tirar el centro, segundo palo para mí, habilitado, sí, 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 Castro, Castro, gol, 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 gol. ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡De millonarios de mis entrañas! ¡De millonarios de mis entrañitas! ¡Pero qué gol hermoso! ¡Pero qué gol bonito! Una jugada que empieza por el sector izquierdo, por intermedio de Maca. Si no la toca Maca, no vale un centro en diagonal. Apareció, señoras y señores, el de siempre. Leonardo Castro que saca al arquero y le grita. ¡Sáquelo! ¡Sáquelo que está pinchado ese porro! ¡Gol de millonarios! Y así lo vio Luis Canávez mientras refrescamos el galillo, el gaslate, la gaita, el saxofón con Andina. Lo que bien sabe hacer millonarios, se unen los que saben manejar la pelota. Si no la toca Maca, no vale. ¿Qué balón metiste? Y en tres toques, suficiente para aquel que lo merecía desde hace rato. El que lo estaba buscando desde el primer minuto. ¡Qué intensidad la de Castro! ¡Qué forma de buscar cada cabezazo, cada oportunidad contra el área! Y aquí, como buen delantero, alcanza en una baldosa a eliminar al arquero rival. Y así la definió de derecha para decirte, ecuatoriano. ¡Quema tiempo! ¡Ahora sí bota hacia el piso! ¡Ahora sí gasta minutos! ¡Que se vino millonarios en el campín, carajo! Y sigue atacando. ¡A ver qué le quedó a Maca en el área! ¡Vaca! ¡Vaca! Oiga, su Maca hacia el medio se la entregó al único jugador de la visita que estaba por ahí. Se viene Vargas, se viene Vargas. Abren por la izquierda. Iba a meter el centro Maca, segundo palo. Se quedaba corta otra vez la pelota. Es el momento del millonario Chanchorro. Oiga, una locura lo que está pasando porque por fin descansamos un poquito. Era la forma, no tirando pelotazo, 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 sino jugando a lo Brasil del 70. El pase entre las piernas de McAllister cuando se une con Bertel es de Brasil del 70. Y cuando hacen la pared cambian de costado y un tipo que pronto se irá de millonarios, Cortés, corrió e hizo el pase exacto con la punta para que Leonardo Castro no define de una. Se saca al arquero. Gol de antología. Tenemos que apretar para el segundo, muchachos. Esto no se puede ir a los penales. No le hagamos caso, por favor, a Monolao. Por favor, que nos está escuchando Susanita Boreal. Va piloteando, va piloteando. Vamos por el segundo, muchachos. Y se viene, se le quedó cuidado a Cataño, le daño, le pega golazo. ¡Vamos! 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 Y gol, 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 y gol de millonarios de mis entrañitas que contragolpe asesino apareció Cortés por la derecha parecía que se le quedaba corto el pase y Catayo que le rompe el arco le rompe el travesaño al portero visitante cuero y grita, séquelo séquelo que está pinchado ese forro el 90% corriendo de goles de Cortés y qué chancletazo le pegó con un cilindro Catayo es Lionel Messi señoras y señores si lo vio Luis Canavis mientras refrescamos el galillo el gaznate ¿de dónde salió Cortés? ¿de dónde saliste grone de mi vida? ¿qué te inventaste? ¿cómo es posible que con el pecho hagas un 8? ¿cómo es posible que repitas con pierna derecha y cómo es posible la definición de Catayo? por favor ¡qué misil! ¿cómo le pegaste a esa pelota Catayo? el 10 te luce en la espalda así como nos gusta en el billar por favor con el travesaño incluido y pone el segundo el segundo en la cuesta de millonarios que obviamente tiene dos obviamente tiene dos y la U católica que no existe en el campín ¿por qué no te lanzas a buscar tiempo ahora ecuatoriano? ¿qué pasó? que vas perdiendo y sigue atacando el embajador ¿cómo lo merecía Catayo? ¿cómo manejó la pelota? ¿cómo controló los tiempos? y ahora ahí está el fútbol premiando a uno de los mejores que tienen millonarios en la cancha dos tiene el embajador cuando ya va tenemos 71 minutos de partido uno tiene un católica por favor alguien que me explique ¿de dónde salió Cortés? inexplicable inexplicable esos videos de TikTok que ponen unos tailandeses a buscar pescados en la tierra que hay pescados sí, pescados en la tierra y echan como una sal bueno, ahí están saliendo estas babosas estas mandarinas podridas ahora sí les dio por salir pero es que este muchacho hizo un pecho un pecho gigante no se le ha visto ni a Pelé ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi pecho y luego ocho y luego mete en centro y este señor metió un bampinazo que fútbol el de millonarios despertó pero fue fútbol colectivo es colectivo como tenemos que llegar millonarios dos uno y hay que aprovechar que se abrieron que se abrieron los de la mandarina